Fundación Yuma Animales se dedica a rescatar animales en la calle, recuperarlos y darlos en adopción. Buscamos hogares responsables y bienestar animal para todos. Encontrar hogares temporales es complicado porque las personas piensan que la Fundación los va a dejar con las mascotas, pero nosotros como Fundación nos comprometemos a estar presentes durante todo el proceso, cubrir los gastos médicos de la mascota y su alimentación hasta su recuperación completa y adopción. Lamentablemente la cultura de rescate y adopción en nuestra ciudad es muy baja, ya que mucha gente piensa que por estatus deben comprar a la mascota en lugar de adoptarla. Como Fundación estamos tratando de cambiar esto y que las personas se orienten más a lo que es la adopción y nos ayuden a salvar vidas. El compromiso de la Fundación Yuma Animales es entregar mascotas completamente sanas, desparasitadas, esterilizadas y vacunadas para que sean parte de tu familia. Los invitamos a adoptar y juntos salvaremos más vidas. ¡Gracias!